hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de que monjear gol déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez a mí porque me causa está como muy atrás del resto de mis pokemon pero y water free es muy encima de los demás hay dos con que están con una muy pocos ps que están en amarillo como jeffrey y el pilar el resto está en verde uno y batichica está full h full salud full ps y aquí voy a mostrarle los movimientos que han aprendido sausa no aprendió nada jeffrey tampoco batichica tampoco musculitos tampoco porque tampoco y caterpillar tampoco caterpillar togue batichica podrían ser la clave incluso también musculitos con el miami doble equipo tiene su tiro vital y encima si no fuera si no fuera suficiente tuviera proveer poesía jeffrey por muy desventaja que tenga la sincronía si le afecta un golpe cuerpo y le activa el haz de la parálisis termina paralizando al bodyguard estoy acelerándome a los acontecimientos lo sé pero voy a poner voy a así para evitar lo que estudiar el oponente claro está y voy a darle una valla pómaro para que así pueda amortiguar los ataques de tipo lucha en los cuales son muy efectivos que nos acaba el repelente pero da igual vamos a luchar contra esa entrenada contra esta nadadora no puedo creer el buen día que hace vamos a ver pensamos que fina jajaja que nombre acaso yo saco a esa gusana y vamos a tirarle mordisco de una bueno sigo tirando mordisco de todos modos que por cierto no tengo nada contra los de tipo agua nada efectivo algunos de mis pokémons son neutros pero algún día y se ha aumentado el nivel 26 oh el sol es muy malo para la piel yo no uso protección solar yo no quiero ensuciar el agua bueno un tentáculo decente para la debilidad de mi equipo lo aguantamos por ser tipo agua pero éste no le aguantan dos mordiscos ah ya llegamos a ciudad orquídea hola te doy la bienvenida al centro pokemon aquí tu equipo pokemon se recuperará por completo vamos a descansar para que todo esté en full salud ah y aquí debes ver el gimnasio de esta ciudad está lleno de chusma Y yo ni me acerco por miedo a que me hagan daño Voy a darte un consejo El líder utiliza Pokémon de tipo lucha Así que tú deberías confundirlos con Pokémon de tipo psíquico Para derrotarlos antes de que puedan usar la fuerza bruta Y una cosa más El líder Aníbal suele meditar bajo una cascada Mientras estaba ahí abajo En forma de que pueda oírte Hagas lo que hagas Claro, el agua corta la voz Bueno, voy a ir a Primero a A sacar a mi Caterpillar A quitarle la casa Ups Error Un error de mi parte Y ahora vámonos Voy a dejar a Caterpillar Por el momento Y él se preguntará ¿Por qué dejo a Caterpillar? Vamos a salir Ahora ya estamos Caterpillar va a quedar en el PC por el momento Pero no será por mucho Aquí debe vivir un sujeto flexionista a los Pokémon No, ese no es No es la casa Ese es el fotógrafo Un momento Aquí debe ser Esta debe ser la casa Antes de irme al gimnasio A enfrentarme a los líderes Estoy alucinado Vino un chico de tu edad Con pelo largo y mirada penetrante Y me obligó a darle mis queridos Pokémon Todavía me queda uno Lo que hago si vuelve A veces fuerte ¿Podrías cuidar de mi Pokémon durante un rato? Sí No, no te preocupes Lo cuidaré muy bien ¿Cómo está mi Pokémon? Así para Lo bueno es que podría aumentar mi Pokédex Más datos a mi Pokédex Y llegamos ahí Vamos a sacar a Caterpillar Ah no Verdad No, no, no No voy a liberarlo No voy a sacarlo del equipo Se me Casi se me Se me Sale de las manos Kockol Para La habilidad Gula Fomenta los usos De vallas Esto no me sirve para nada Ahora ya mi equipo ya está completo 100% real No fake Listo Ahora vámonos Al gimnasio Y el gimnasio de otra ciudad Orquídea Aníbal Sus puños Hablan por el Ahora vámonos a enfrentarnos al gimnasio Has cruzado el mar para llegar hasta aquí Habrá sido duro O sería mucho más fácil si tus Pokémon supieran vuelo No puedes usar vuelo sin la medalla de esta ciudad Si vienes salir de ese gimnasio ven a verme Un regalo Un bonito regalo Pero antes voy a ir a la farmacia Como Eres una medicina Parece que tus Pokémon están bien ¿Cuál es el problema? El Pokémon del Faro está enfermo Entendido Eso debería ayudarte La poción secreta Mi poción secreta es muy potente Solo La doy en casos de urgencia Vamos a comprar Lo que son Viene siendo Hiperpociones No sé Voy a mirar si vale la pena Comprar hiperpociones o no Yo creo que sí Vale la pena De todas maneras Podrían dejarlos Full salud Y ahora sí Sin más preámbulos Vamos a entrar al gimnasio No está el sujeto del consejero Porque Por sus coordinados Está tan concentrado Que no hay nada Tiene razón Ahora Y aquí está El primer oponente Amis Pokémon Y Amin Nos une Una gran amistad Estamos unidos Por un vínculo Inquebrantable El Karateka Yoshi Saca A Hitmonlee Y yo Abro con Sousa Bueno Sousa Está usando Meditación Sousa A ver si Acaba con él Cosa que no pasa Sousa Bosteándose más El ataque Podría ser peligroso Debería haber sacado Mi Butter Tree Mi Katerpilar Ahora vamos a tirarle otra vez Poco energía A esas últimas A esos Sus últimos Pes Pes Está desperdiciando Sus movimientos Y a esta le costó La victoria Y el Karateka Yoshi Ha perdido Hasta la próxima No puede ser Empezamos el gimnasio Con pie derecho ¿No es así Sousa? Se siente muy motivado Empecemos desde cero Las palabras no sirven Dejen que hablen tus puños El Karateka Natal Comienza la batalla Saca a su macho Y yo hablo con musculito Con Sousa Aquí sus Pokémon No son ninguna broma Mira Está a un nivel Deficiente Para enfrentar a mi equipo Vamos a tirarle Colmillo Hielo Y Tan se acabó En el 27 En el 27 Y ahora Sacar su machoque A su machoque Que diga Vamos a abrir Con Togge Empecemos con Vamos a sacar un machoque Empecemos con Encanto A bajarle El ataque No me de tan duro Ah claro Tiene la avalancha Es una cobertura Hacia los Tieti Poblador Vamos Un encanto más Y ya Atacamos El ataque No se critico Eso es Vamos a tirarle Para normal Probablemente tenga el defenso O agallas Como habilidad A estas horas Malicioso Bueno Hasta luego Macho Un placer Luchar contigo Se que Empezaría con Desquite Que aumenta Pensando que Lo iba a atacar Y Vamos a cambiar De pokemon Ya se ha usado Lucho suficiente Ahora es turno Porque Porque Tiene la de ganar En ese gimnasio No es así Me pregunto Cómo podré Cruzar Bueno Empecemos Vamos a Correr Por acá Wow Tiene una vista De halcón Ese sujeto Los expertos En artes marciales No le tememos A nada Supongo Que va a abrir Con hitmonchan Lau Acá Hitmonchan El de los puños Potentes Vamos a Empezar Con encanto Ah Ultra puño Un ataque De prioridad Sus puños De hierro Pueden Causar Estragos A mi pokemon Voy a Darle una Super poción Para así Curar sus PS Si Puño hielo Los puños Elementales Vamos a Tirarle Encanto Otra vez Para Bajarle Más El ataque Luego Nos curamos Con poción Con super poción Que diga Y ahora Si Nos disponemos A atacar Nos causa Un daño Un neutro Por ser Tipo Normal Un fuego Seguro Trata De quemarme Pero A mi Toge Le da Igual Mi Otrueno Pero No se Le activan Las hacks Ni El congelamiento Ni La quemadura Ni La parálisis No Señor ¿Por qué Puño Fuego? Listo Acabamos Con ese Hitmon Chan El Karate Calado Hasta la Próxima Es Increíble Si Lo Es Menos Que Hombre Donde Saberate Segundo De Fice De Segundo Voy Y Voy A Nuestro A Que Para Si Nelo Full O Al Menos En Verde Tener Una Vida Tener Puntos De Vida Decentes Puntos De Salud Decentes Para El Gimnasio Y Ahora Estamos Con Musculitos Está Muy Motivado Está Muy Motivada Porque Sembra Primero Vimos Ah No Es Una Rueda Grande ¿Quieres Girarla? Se Irá La Rueda Con Toda La Fuerza Será Que Empezamos En La Batalla Contra Aníbal No Sé Mejor Voy a Empezar Con Aníbal A ver Si Al menos Tenemos Al Macho Al Macho Y A Musculitos Musculitos Con Tiro Vital Por Si Fue A Poco Tenga Profecía Acá No Sería Un Macho Con Indefenso Macho Con Abilidad Indefenso Así Sus ataques Que no Fallarían Lo que Vamos Hacer Vamos A Comenzar La Batalla En 3 2 1 Comiencen ¿Dónde Está El Agua La Cascada Que Se Precipitaba Lentamente Sobre Mi Cabeza Ha Cerrado La Compuerta ¿Cómo Te Atreves A Interrumpir Mi Entrenamiento Vas A Ver Lo Duro Que Soy Grito Al Diario Bajo Esta Cascada ¿Eh? ¿No Le Ves La Relación Con Los Pokémon Quizás Tengas Razón Está Bien Prepárate Para Luchar Esto Comenzamos Contra Anibal El Líder De Gymnasio Tipo Lucha Vaya Parece Un Luchador De Sumo Saca Su Teng Y Todo Equipo Y Hablo Con Musculitos Tal Vez No Sea Ah Es Un Abrir Con Puño Centrado Pero Mi Tiro Y Tal No Se Lo Permite Encima Crítico Vamos Es Broma Verdad Esto Eso Le costó La Victoria Vamos Ahora Ahora Para Abrir Con Poli No Se La Verdad Con Cual Empezar Con Jeffrey O Con Bat Chica Vámonos Con Para Para Su Sincronía Chica O Jeffrey De Tid Marín De Dos Pingües Con Cual Manga Titer Fue Es Chino Marrano Fue Chica Vamos Vamos a ver Quien es Más Rápido Chica O Poli Ratt Aunque Por El Nivel Es Más Rápido Poli Ratt Aún No Aún No Aún No Todo Perdido Y vamos a atacar Con Ataque A La Poli Ratt Vaya De Chica Más Rápida Que Poli Ratt Nos Ir A Hipnosis Pero Somos Tipo Veneno Nos Da Igual Que Nos Tire Puño Centrado Está Dormida Tor Bueno Lo mejor Sabe Que Aguantamos El Puño Centrado Pero Igual Lo Aguantamos Sor Vamos A Usar La Super Poción Vamos A Aguantar Como Todo Un Campeón Golpe Cuerpo Vamos Vamos Curarnos Si Todo Otra Vez Vamos A Ver Si No Despierta Sigue Dormida Dormida El Hipnosis Le Acertó Vamos A Tire El Re Sabra A Todos No Así No Tire El Tiempo Con Super Prociones Una Otra Vez Mientras Está Dormida Espero Que No Se Paralice No Te Paralice Por Dios Bueno Para que A La Crítico Eso Es Derrotamos A Este Poli Bueno Podría Ser Una Opción Pero No Quise Arriesgar El Líder Aníbal Hasta La Próxima No He Perdido Wow Fue Tan Infalible Mi Estrategia Que Ningún Pokémon Cayó He Perdido Como Es Posible Está Bien Te Mereces La Medalla Tormenta Y Recibimos La Medalla Tormenta De Parte De Aníbal La Medalla Tormenta Te Permite Usar Vuelo Para Volver A Cualquier Pueblo O Ciudad Que Hayas Visitado Y Toma Esto También Una MT Que No Nos Interesaría Mucho Que Verán Por Qué Tiene Puño Certero No Me Sirve Para Nada Que Taca Nato Pokémon Mientras Lo Está Usando Fallará Pero Si Completa El Movimiento Causará Un Grave Daño Al Oponente Hay MT Inútiles Y Esta Y Vamos A Dejarlo Por Aquí Y Eso Es Todo Por Hoy Si Les Gusto Pueden Darle Clic En Le Botón Me Gusta Si Es La Primera Vez Que Hace Una Mil Vídeo Suscríbete Su Vídeo Todos Los Días De Acuerdo El Horario A Mi Canal Antes De Despedirme Pueden Darles Saludos A Garny Si Su Su La Se Un Gracias por ver el video.